Bien, vamos a abordar el temario con cierta rapidez, porque hay muchos puntos, pero con la profundidad y seriedad acostumbrada. En primer lugar, vamos a hablar del agua. ¿Qué me puede decir el problema? Bueno, yo sinceramente creo que habría que bajar el porcentaje de cloro de la venda. Tengo que notificarles que hemos adquirido el fondo Aguas Claras. A partir del próximo mes pasará a ser propiedad la empresa. Una vez que esté inscrito, usted nos comunica. Muy bien. Yo quería decir que hay algunas planchas de cero que es necesaria para la planta misma. Ya. En un estudio reciente, realizado por un grupo al cual yo lidero, consideramos que es erróneo construir una represa, un proyecto de tres represas en regiones donde viven culturas nativas y que no tienen los recursos para materias primas. Por favor. Señor, quiero recordarle que hay que aumentar el índice cristalino. Muy importante. Vamos a dar una comisión. Que puede eliminar los filiformes del H2O con los recursos del H2O. Por posibles infecciones. Sí, claro. De los contenidos. El departamento nuestro lleva que la canalización de los afuentes subterráneos de la playa cordillera tiene un margen de eficiencia del 92.5%. Bien, en consecuencia, yo nombro, propongo que se nombre jefe de agua al señor Hinojosa. En consecuencia, ya pasamos al problema de la tierra. Quiero informar que no hay presupuesto para más grúas, así que a partir de la próxima semana que no me llegue ninguna petición de grúas. Yo ya tengo la solución, se puede aprovechar toda la infraestructura de las underscores. En consecuencia, porque demuestran, como lo hicieron delante, un interés real y una claridad sobre los temas. Por esta razón, yo propongo que se nombre del señor Hinojosa, jefe de tierra. Muchas gracias. Yo no le conozco absolutamente nada y jamás ha usado, ha hecho uso de la palabra en alguna sesión del directorio. A mí me gustaría saber cuál, por qué, por qué, la razón. ¿Cuál es que, de qué sé que lo estoy escuchando y me quedo sorprendido porque tiene toda razón usted? Me he hecho nunca esta pregunta y ahora... Pero por qué los nombres siempre hay... Sí, ahora me doy cuenta que en fondo es al único que le sé el apellido. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería dar un giro con una platita para mi mami que viene en Cauta. ¿Dónde está la plata? Está adentro. ¿Dónde está el giro? ¿Sobre? ¿Sí? No, 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 no. Es que no tengo otro sobre para meter los dineros. ¿Y dónde está la plata? ¿Esto lo manda y manda? Sí, no me hace. ¿No tenés más? ¿No tenés más? Sí, pero esto es para pagar el envío. Vágame el envío. ¿Y eso? Yo lo mando, no te preocupes. Pero me lo tiene que poner en un sobre. Sí, lo mando en un sobre. Sí, no te preocupes. Ya. ¿Y no me da recibo, no? Sí. ¿A qué hora querís que te dé el recibo? No sé, ¿a qué hora lo dan? ¿Ah? ¿A qué hora lo dan? ¿A qué hora salís tú? ¿Te recibo? ¿A las cuatro? ¿Ya? ¿En la diagonal? ¿Paraguay? ¿Paraguay? Chao. Efra, hay una persona acá que quiere hablar contigo. Quiere mostrarte el nombre, no sé, algo así. Sí. ¿Qué te conoces? Sí, pero... Ay, yo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, me dejamos. Uy, el tesoro mío, el tesoro de mierda. Muy bueno, señor. Muy bueno. Mucho gusto. Ronaldo, el mejor imitador del mundo. Pero, Taruto, todos los que entran dicen lo mismo. No, señor, mire que yo hago imitaciones como nadie las hace. Yo hago las grandes figuras del cine. Las grandes figuras de la política. Le hago animales, le hago lo que quiera. Le hago imitaciones sensacionales. Quiero que usted me haga una prueba, señor. Por favor. Mire que su show se va a sentir, mire, fantástico conmigo. ¿Puede hacerle usted una demostración? Mire las imitaciones que hago. Por ejemplo, de políticos. Nadie hace imitaciones de políticos porque sí. Políticos internacionales. Observe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gorbachev. Mire Gorbachev. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ella lo tiene! Bueno señor, pero no, yo hago otro tipo de invitación. Por ejemplo, figuras del cine, cantantes. ¿Se acuerda a Al Jolson? El Hombre Inolvidable. La primera película parlante que Al Jolson decía... Mami, oh, mami, oh, mami, oh, mami... ¿Qué me dice? Eso también lo hago yo también. ¿Usted? Mami, oh, mami, oh, mami, oh, mami, oh, mami, oh, mami... Qué bien que lo hace, qué bien. Bueno señor... ¡Pero no! No, 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 no. Otra invitación. Mire, Toshiro Mifune. ¿Se acuerda? Un japonés único, un japonés, el samurái, cuando él está... Este es único. Nadie lo hace, eh. ¡Uy! 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 Cong! ¡Uy! 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 ¡Qué bien que lo hace! ¡Qué bien! ¡Bueno señor! No, 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 pero yo hago un número que nadie lo hace. ¡Nadie soy único! ¡Observe usted! Mire señor, ¿se acuerda de aquella película con Robert Redford, el delincuente, cuando él se suicidó? Fíjese, y esto lo hago en vivo. Acá, bala de verdad, observe. Dice Robert Rifford, I want to spawn and kill your love in the dark. Goodbye, darling. Goodbye, darling. Have a good prayer again with this hat.